Fue un grupo de médicos que teníamos una serie de preguntas. Para resolverlas necesitábamos tratar animales. Pensamos que los que mejor los podían tratar eran los veterinarios. Contactamos con veterinarios, ellos nos dijeron que sí, que nos podían dar respuestas. Ellos también contactaron con biólogos y todos juntos dijimos, bueno, tenemos que empezar un camino. Bueno, como teníamos problemas para financiación, vimos que una solución era el poder hacer una entidad que tuviese una figura fiscal. Esas entidades son las fundaciones y por eso decidimos empezar una fundación. La Fundación García Cugat, su objetivo es la investigación sobre terapias biológicas. Y al mismo tiempo, pues lo mismo que nosotros queremos encontrar respuestas a dudas que tenemos, también hemos pensado que podíamos ayudar a gente que quería iniciarse en los estudios de las ciencias de la salud. Y esto es lo que es la Fundación García Cugat.